Y decía amar a Dios sobre todas las cosas, amén, ¿sí? Y cuántos son muchas veces que dicen, ay ese hombre de mi vida, ¿verdad que sí? Sí, y fruto de todo esto hay muchas, hoy en día, hay muchas decepciones, hay mucha depresión, hay mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucho dolor en el pueblo, en la familia, en todas partes, fruto de qué? Que nosotros en vez de cumplir el primer mandamiento, lo decimos que no lo sabemos pero no lo cumplimos, comenzamos a amar más al dinero, comenzamos a amar más las cosas materiales, hacemos dioses, tantas cosas y se nos olvida el primer mandamiento. Al olvidarse el primer mandamiento comienzan a llegar, comienzan a llegar los sufrimientos a nuestras vidas. Y dice, nosotros muchas veces le llamamos desgracia, oh, ahora le llamo desgracia, y cuando estaba gozando, ¿cómo le llamaban? Que no escuchaba a papá, que no escuchaba a mamá, y que te aconsejaban, a esos viejos anticuados, esos viejos le creen, a rezar ahora, le pongo en ello a rezar, que llegó su tiempo ya, oye, y te está acabando el mundo, y Dios te deja, y tú sigues, goza, 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 bueno, la carne está gozando, amén, claro, porque le está dando lo que le gusta, le está dando satisfacción, amén, claro, eso es lo que le gusta, la carne, a veces digo que el cristiano no puede estar tan cómodo, el cristiano muy cómodo, déjeme decirle, hermano, bueno, yo le voy a confesar algo a ustedes de silencio aquí, pero no lo diga a nadie, yo, ayer en Santo Domingo, yo a la madrugada estoy despierto aquí, el frío, este leo coraje en el día, porque mire, me ha colocado la manera, y el domingo me parece verdad, la comodidad a veces, es un lío, es un problema, entonces hay que hacer con todo esto, nosotros a medida de todas las cosas, nos vamos distrayendo, nos distraímos, distraímos, nos distraímos, y voy a entrar, voy a entrar a un tema que quizá podría decir muy controversial, yo me entrego, porque yo primero siento un llamado de Dios, y fruto de que veo muchas personas que hoy están viviendo la extravitud, están viviendo el dolor, y no importa mis hermanos muchas veces, porque recemos mucho, porque venimos a un grupo de oración, porque hacemos rosario, nos sentimos muchas veces como amarrados, cerrados, con algo que nos está trabajando en nuestra vida, y no sabemos cómo soltarlo, porque son cosas que verdaderamente, yo me atrevería a decir, ayer, anoche, estuve en la barroquia aquí, en la barroquia, en la barroquia, en el Espíritu Santo, si, el Brooklyn, perfecto, y antes de, yo comienzo a hablar con el sacerdote, oye hermano, y me dio una noticia, que a mí, verdaderamente, no me cayó bien, yo le decía, que comencé con ustedes, yo le tengo hoy al diablo, Dios reprenda, claro, porque nosotros podemos conocer, ya el tiempo, el tiempo, yo siempre he dicho, recuerden ustedes, ¿a quién fue que Dios eligió para el reino? ¿a quién fue? ¿fue a los letrados, a los maestros de la ley? ¿a quién fue? a Echadía, a pecadores, a hombres inocentes, ni tan sabios, y le entregó la llave a Pedro, con Echadía, entonces, impartiendo por ahí, la lectura, y yo le decía al sacerdote, yo le decía, Padre, es muy preocupante, le decía, bueno, estamos en esta situación, porque van a cerrar la barroquia, van a cerrar cuatro parroquias, de la zona, entonces, no es de Dios, ¿quién está trabajando ahí? ¿cómo estaría el Señor con eso? imagínate, cerrar cuatro parroquias, en este tiempo, tan difícil, entonces, ¿quién trabaja en todo esto? me voy a ir a materia, a Palabra de Dios, me voy a ir, ¿qué dice la palabra en Efesios 6, 12? lo que tiene la Biblia, compártanla conmigo, dice la palabra, dice, pues no lo estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades, que dirigen este mundo, y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas, del mundo de arriba, Palabra de Dios, te alabamos Señor, ¿qué dice? que no lo estamos enfrentando, ¿quién? entonces, Pablo, aquí, Pablo le está escribiendo al pueblo de Efesios, ahora le escribe aquí al pueblo de los Gálatas, 5, 19, compártanla conmigo también, es fácil de nosotros poder discernir, oye hermano, cuando en tu casa, está pasando algo, que tú puedes decir, esto no viene de Dios, pues efectivamente no viene de Dios, si no viene de Dios, ¿quién lo está causando entonces? lo está causando de vos, amén, voy a la palabra, y entro, para que nosotros reconozcamos, dice Pablo, aquí, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, ¿qué es lo de la carne? ¿qué es lo que es la carne? ¿cómo dice la palabra en Romanos 6, 23? lo que es lo curioso de la Biblia, que el pago, es muerto, y la carne, ¿qué es? dice Pablo, en Romanos 8, 8, 6, 8, 5, dice, ¿qué dice? que la carne no sirve, ¿para qué sirve la carne? ¿para nada? para nada, sirve la carne, que lo que da la vida es, que lo que da la vida, la Biblia habla de muertos vivos, amén, dice la Biblia, ¿cuáles son los muertos vivos? ¿cuáles son? diga yo, son muertos vivos, ahora entra en materia, y voy a denunciar, cinco cosas, para que nosotros entonces, vamos a complementar, vamos a juntar todo esto, y ustedes van a ir reconociendo, paso por paso, de qué se trata todo esto, es un poco conflictivo, diría, porque esto no se está predicando, en la iglesia, yo me estoy atreviendo, se yo, por un propósito de Dios, ya que el Señor me dejó colar para acá, tengo que aprovechar, sí, claro que sí, aunque no me quieran más, pero cumplir lo que el Señor quiere, gloria a Dios, dice, la fornicación, la impureza, y desvergüenza, junto a los hilos de hechicería, repitan conmigo, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, y envidia, borraqueras, orgías, y cosas semejantes, ahora yo quiero que le van a llamar, que le van a generar el reino de Dios, hasta yo, y dice Pablo, les he dicho y se lo repito, lo que hacen tales cosas, que no se inviten, que no van para arriba, gloria a Dios, y voy a denunciar ahora, a través de la palabra, decíamos para entrar al tema, que en cuáles son los que tienen la autoridad sobre la tierra, los espíritus, que dominan, y que es todo el espíritu ahora, que siempre le voy a hablar, puede decir, que es, bueno, voy aquí, entro aquí yo, entro a Marte, porque es muy importante, mis hermanos, nosotros poder reconocer estas cosas, porque nuestra santa amada iglesia, hoy, fruto de toda la curla que quiera ser el enemigo, con muchos de nosotros, con muchos que, quizá nos sentimos impotentes, a tal cual situación, teniendo la herramienta, para pelear, para ser libre, entonces el enemigo está esclavizando, y dice, la palabra de Dios, en el libro, de los proverbios, que hay un espíritu, que mata, Pablo lo denuncia aquí, verdad, la ira, verdad que sí, la ira, que es la ira, un, demonio, demonio, la ira, usted ha visto una persona, con una ira, como usted con el otro, se transforma, que da miedo, verdad que sí, miedo a una persona, con una ira, entonces que es la ira, no quiere que se hable de esto, y el enemigo, contento, el enemigo, le fascina esto, que no se hable de esto, pero ya llegó la hora, en el nombre de Jesús, llegó la hora, que nosotros despertemos, como iglesia, y denunciemos las cosas, que no le están agradando a Dios, Pablo dijo, primero a Dios, antes que a los hombres, bendito sea el Señor, eso dijo Pablo, y nosotros como responsables, tenemos que denunciar eso, por encima, de todas las cosas, bendito sea el Señor, porque el fruto, de que estamos cogiendo miedo, nos estamos dejando intimidando, por el diablo, que Dios reprenda, él puede usar a cualquiera, llámese a quien se llame, lo puede usar, porque no deja de ser, por título que tenga, por mérito que tenga, aquí en la tierra, puede usarlo, y puede tener, que la gloria de Dios, descienda en su pueblo, bendito sea el Señor, y estamos ya, para nosotros romper, con ese hierro, que nos tiene oprimido, que nos tiene esclavizados, y el diablo, Dios reprenda, dándose vitillas, dándose gusto, esclavizando muchas familias, esclavizando muchos pobres, que están en las drogas, esclavizando muchas jovencitas, que se están prostituyendo, desbaratando muchos hogares, y nosotros con los brazos cruzados, hace falta un mover, hace falta un mover, hace falta un nuevo calentón, hace falta un nuevo despertar, hace falta que tú te pongas los pantalones, bendito sea el Señor, y que le saques el diablo de tu casa, y que lo saques de tu casa, ¿cómo? Rezando, rezando, orando, ayunando, ¿sabes qué? Saca el diablo de tu casa, una sola cosa, hay muchas, pero una como principal, ¿hay una pregunta? ¿Cuáles? La gracia de Dios. Amén. Con una persona que tenga gracia, van a ver todos los problemas del mundo, pero el que vamos a poder llegar, bendito sea el diablo. ¿Me estoy explicando? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando la persona que tenga gracia, hay un escudo, una protección. ¿Sabe cuáles son los que te hablo hoy? Está intimidando. Yo estoy mencionando mucho ese padre, muchas veces no quiere. No, porque no hay necesidad, hay muchas personas. Es que no hay necesidad. claro, no hay necesidad. No hay ninguna necesidad. ¿Y qué es que se está encargando de todo? ¿Eh? ¿Quién le está encargando de las cosas que está anunciando la palabra? Y el contexto. ¿No es bueno? Bueno, voy a parar aquí, hablar del amor de Dios, que Dios te va a prosperar, un mensaje que sale tú volando por ahí y sigue en lo mismo envuelto. ¿No es bueno? Porque mire, un chico, no, tranquilo, tranquilo, tenés tranquilo, hermano. A veces me cuesta mucho la comunidad. Yo decía, yo no agrado a un hombre. Si se me invitó a mí aquí, bien. Si no, cumplí con lo que Dios quiso. Con lo que Dios quiso. Con lo que Dios quiso. Estaba, antes de anoche, me invitaron a una oración a una casa de familia. Yo pensé que, que voy a hacer una oración, pero cuando llego, encuentro más personas que aquí. En una casa, dice, voy a hacer una oración, es una actividad, que vamos a hacer. pues, me fascina, yo contento, porque cada vez que predico la palabra, hermano, para mí, una alegría inmensa en mi corazón. Y mira esto. Comienzo a predicar. Yo no me preparo, no me preparo, no me preparo nada. Yo me ayudé con el espíritu. Si yo comienza, en medio de la oración, si yo comienza a quitar la palabra, odio, 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 en mi familia, cuando digo, hay muchas personas que necesitan un perdón, y el diablo se hace después, de una vez a la vez, ponía esa una vez, echaste para atrás, mujeres, que estaban juntas todas, comieron, porque, si tú vas pasando por aquí, ¿cómo es su nombre? Manny. Manny. Yo te llamo, Roberto, Juan, tú no vas a hacer caso, ¿verdad que no? Pues digo, Manny, aunque no se ha contigo tú, mira. Eso sucede. Entonces, cuando coincé, a denunciar, ya el enemigo comenzó, a rechinar los dientes, o que sabe ya, que está denunciando, y estamos orando, 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 y dejándonos que el Espíritu Santo, siguiera orando, y se lleva una ministra, una palabra, que una señora, que le guarda rencor, a su hija, su hija, yo no sé quién es, yo le doy gracias a Dios, porque no conozco nadie aquí, porque hay muchas personas inquietas, le puede ponerle de amigo, fue esa que le dijo, y como aquí hoy en día, yo no sé quién es nadie. Amén. Y no hay una cosa, de funciones más, del enemigo que lo digo. ¿Qué siente usted, de una persona, cuando te vuelve a abrir su corazón? ¿Usted le hace bien a esta persona? Para nada. Para nada. Y ahí recuerdo, dice el apóstol Pablo, que el enojo no llegue, hasta la cuesta del sol. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no te acuerdes, con lo que pasó hoy. La persona aquí en 20, 30, 40 años, pues todavía el sol se ha cortado todavía. Está durmiendo todavía. Sí. Si no tiene que ser, puede ser un servidor, puede ser atado, un predicador, atamos a ser al otro, puede ser interposeído, y ese espíritu lo tiene atado. No tiene que ser, no importa quién sea, ese espíritu lo tiene atado. Y lo tanto que ese espíritu va a donde va, porque vive con usted. Que ahora, ¿quién le abre la puerta? ¿A qué te? ¿Quién le abre la puerta? Ustedes. El enemigo no entra, si nosotros no abrimos la puerta. Ojo un momento. Y contagioso. ¿Entiendes? Él no entra, si tú y yo no abrimos la puerta. Ahora, a él no hay que invitarlo, él entra solo. ¿Con qué? Una cosita así. Cuando una persona cae, no abrió la puerta, no abrió el melojo. Entran todos los demonios. ¿No es el caso? Claro. Entran todos. Mira lo que, lo que dice. Entonces a veces nosotros lo cuestionamos. ¿Por qué que me iba a pasar? ¿Y por qué que la familia hay tanto pleno? ¿Y por qué que el enemigo, que yo hago en tristeza, revivise ese, revíse ese, ¿por qué tantas cosas? Revise, haga un cuestionamiento, cuando vaya a su casa, haga un examen de conciencia, oiga, y analice su vida. Y acuérdese, de algo, hasta de la niñez, el enemigo usa como eso, como un soporte. Y cuando te hablan de eso, son las heridas, las heridas. Me gusta mucho hablar, de este tema, las heridas. Yo llevo un retiro, en Santo Domingo, que el Señor me regaló, hace unos meses atrás, en una visión, me habló de esto, sanación interior, liberación. Efectivamente, cuando convoqué este retiro, reunía un equipo de hombres, y todos los predicadores, cuando las cosas son de Dios, son de Dios. Todos los predicadores, allá el Domingo, querían trabajar con ellos en el retiro. Y efectivamente, así fue. Oiga, hicimos el retiro, de tres días por dos platos, y se le dio una pena al diablo, en el nombre de Jesús, que la gente andaba, era muerta loca, en el nombre de Jesús. Muchas liberaciones, muchas liberaciones, muchas liberaciones. ¿Por qué? Se denuncian, se denuncian. Fíjense esto. ¿Qué dice Juan? Juan, lo que tiene la vida, la puede buscar. El Espíritu del odio. Juan 2, verso 9, la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. 2 nueve. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. En Boal, dice, lo leo yo entonces, si alguien piensa, que está en la luz, mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¿Qué puede pensar? de la luz. ¿Y usted se lo cree? Y comulga, y hace tantos rosarios todos los días, y va a la caritía, y viene el grupo de oración. Todo lo hace. Todo lo hace. Como el conmigo de mí, cuando le dio a Jesús. Todo lo hace aquí era la letra. ¿Yo que yo cumplo todo esto? Ah, sí, como Jesús sabe y conoce. ¿No te falta una sola cosa? Fácil. Despréndete. ¿De cuál era la sola cosa? Aquel era mucho cuarto que tenía. Yo no sé lo que tiene. Yo no sé cuál es la cosa que tiene que depender. ¿Usted le dijo una sola cosa que te falta? ¿Qué fue lo que le dijo? Vende todo lo que tiene y danse a los pobres. Qué fácil. Oye, ¿qué es lo que te falta? Déjese Mario a él y suéltalo. Ah, ¿te dolió? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Eh? Anda, perdona a tu hermano para que sea libre. ¿Qué es lo que te hace falta? Pues sigan ustedes. Sigan ustedes que aquí vamos a ver. Seguro. ¿Qué es lo que te hace falta? Tuyo personal. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe si tú eres una persona orgullosa, altanera. Jesús sabe si tú eres una persona chismosa. Jesús sabe si tú eres una persona rechazada, que hiere mucho. Jesús lo sabe todo. Él es el único que lo sabe. El joven rico quería robársela toda con Jesús. Y el Jesús le dijo no, no te preocupes, está bien. Ay, qué bueno te cumple todo mi hijo. Sí, ven, vámonos, ven. Para, ah, me acordé de algo. ¿Y le quiere que? No, no. Vende todo lo que tiene y déjalo a los pobres. ¿Cómo se puso él? ¿El río ahí? Se acabó el coro con Jesús. Se fue el muchacho para atrás. ¿No le gustó? A nosotros no nos gusta tampoco. Cuando estamos a escondidas y la carne está gozando y el diablo destruyéndote el hogar. Sí, el enemigo gozándose contigo, destruyéndote. Y el espíritu des